¡Muy bien, ya no! ¡Los Fuerinos, que es esta, mierda! ¡Los ganamos, Coco, Ivan, que duele! Llegó una alegría. Llegó con alegría, Coco. ¡Peck it up, le vi! ¡M Hyundai, duele! ¡Es horrible, Cárdenas! ¡Buen вет, vamos! ¡Más rugida, que queda grande! ¡Vengan! 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 ¡Nuestro piso es fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, papá! ¡Fuerte, Don Cala! ¡Maestro! 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 ¡Opa la la ve! ¡Maestro!